Cómo cuesta ser amigo A ver Ha habido un cambio de planea Mira, 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 mira Voy a enseñaros lo que he comprado El resto lo veo más como chuminada Estos son todos los ingredientes, tío Cómo es la vida, eh Mira, una invitada ¿Qué buscas? Mirad qué bonito dónde estamos Cumpleaños, feliz Igi Buenos días Feliz cumpleaños Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado 7 de septiembre Y hoy es un día súper especial Porque Igi cumple un año O sea, es increíble Que Igi ya cumpla un año Cuando hace... ¿Cuántos meses? 10 meses que fuimos a por ella Se ha pasado el tiempo volando Hoy justo he subido un vídeo La evolución de cuando era tan pequeñita O hasta ahora Digo, uff ¿Cómo ha pasado tanto tiempo? Que veo el cambio incluso en nosotros, no sé Nos hemos levantado temprano Y no hemos desayunado ni nada Estamos yendo hacia Green Lake Que es el lago este Cuando Igi empezó a andar sola, sin correa Y ahí nadaba en el lago O sea, hay como una quedada De perros salchichas Que nos pareció buena idea Y también a ver si nosotros conocemos gente así No sé qué más haremos Pero rollo como estás todo el día con Igi Celebrando su cumple Gigi, ¿vamos? ¿Vamos? Venga, vamos Cumpleañera Acabamos de llegar al parque Y mirad Toda esa gente que va por ahí Va con perritos como Gigi, tío Me hace gracia, Pau Podría ser muy guay que conociésemos gente Pero yo joven Hiciésemos amigos No hay gente que hace amigos con los hijos Pues nosotros con los perros Como veis, vamos en manga larga Pero nublado Y hace bastante fresco Yo de hecho llevo esto Y debajo una camiseta de tirantes Y no sé si debería haber cogido algo más Bueno, y de abajo Pantelos largos Y zapatillas Para no salirme de mi línea Y ya está Voy a grabar el conferrito, venga Y ya está Seguimos caminando por aquí, no sabéis qué monos, o sea, hay un montón y un montón de tipos, más gorditos, más largos, más cortos Hemos visto unos con el pelo tipo plumero, monísimo, yo no los había visto en mi vida, o sea, he visto los de pelo largo Pero no había visto con el pelo tan largo en la cola, plan plumero, es que eran plumero, porque encima eran blanquitos súper monos Luego hemos visto unos con manchas, preciosos, o sea, es que me he enamorado Y nada, pero el tema de hacer amigos es difícil, ¿eh? ¿Cómo son los americanos? Para hablar con unos, con otros y ya sabes Sí, pero no sigue la conversación Mira que hay gente joven también Esto ya lo he hablado con un montón de gente, rollo españoles, que están aquí en Estados Unidos Pues no solo el tema de, que siempre os digo, de la soledad, sino cómo cuesta hacer amigos Mi padre muchas veces me dice, pero hacer amigos, no sé qué Y es como, que es súper complicado, porque los americanos son como muy abiertos, muy sociables, muy esto En el momento, pero luego ellos tienen su vida, en plan, sus amigos, su familia, sus cosas Y no se abren tanto En Chicago creo que era como más abierto Pero en Seattle Aparte hay como un dicho, que no sé cuál es, que como que cuesta todavía más que en otras zonas de Estados Unidos Hacer amigos, y vamos, yo doy fe, porque es que ni en los gimnasios que llevamos ya O sea, yo a Barre me apunté, creo que en marzo Y ahora que vamos a Orange Theory, llevamos como dos, tres meses también Y la gente son muy simpáticas, pero no sale de clase La amistad no va más allá Y ya sabéis vosotros que ya a mí, hablar, yo hablo, que no es que sea súper tímida Y no sé, bueno, a ver si hay suerte, todavía nos queda paseo Ya se ha acabado esto, ahí dejamos a lo último Y tío, cómo es la vida, ¿eh? Nos encontramos con un señor por la calle, que nos dijo que bonita allí, que no sé cuánto Y hablando así, dijo en plan que él tenía una obsesión con estos perros Y que había creado un grupo, que no sé qué, que nos invitaba, que no sé cuánto Un grupo en Facebook, bueno, que nos metemos en el grupo en Facebook Y hay muchísima gente, pues donde se organizan estas quedadas Y ahora nos ha dicho una que va a hacer una fiesta de Halloween Para los perros, que vayamos pensando disfraz, que no sé cuánto Total, que bueno Por este grupo alguien buscaba en mi barrio Alguien que le cuidase el perro como tres horas un día Un cachorrillo muy bonito, no sé cuánto Que se venga a casa y así también juega con un perro de su tamaño Hablamos mucho por Facebook, pero al final nunca quedamos Porque a su perro le salió no sé qué en el diente y tuvieron que operarlo y no sé cuánto Vale, pues hoy venimos al parque Empezamos a hablar con una chica súper mona de California, no sé qué Y al rato dice, Pau, estoy pensando en el nombre de tu perro Y tú no buscabas una vez por el grupo un sitter Porque creo que la que te contestó fue Raquel, no sé cuánto Casualidades de la vida, tío Llevamos como la única persona con la que hemos hablado así mucho rato Con ella, súper mona, vecina nuestra Y súper contento Típica persona en plan que hace feeling Pau, ¿por dónde me estás llevando? Escucha qué montaña Íbamos a ir a desayunar al sitio que fuimos la última vez que estuvimos aquí Pero nos pilla para arriba y también queríamos ir a un mercado que está como... Bueno, dirección contraria Y hemos decidido que seguimos sin desayunar Bueno, sigo sin desayunar yo porque Pau si se tomó algo en casa Yo me he levantado muy llena de la cena de la noche y no tenía ganas de desayunar Lo que es, o nos quedan 40 minutos andando Mirad qué bonito donde estamos Nunca habíamos estado aquí, ¿no? Bonito Voy ahogada ya, ¿tú no? Eh, voy cansada de desayunar Market al Tevamos es súper famoso Y en el mercadillo de fin de semana de Ballard Es un barrio de aquí de Seattle Y suelen tener un camioncito de una panadería de perros Se llama The Barkery Y queremos comprarle ahí un dulcecito allí Porque le iba a sellar una tarta pero no me ha dado tiempo Ha habido un cambio de planes Andamos los 40 minutos que os dije Y al final acabamos montándonos en un Uber Porque llegamos a un sitio que ponía Ballard Market Que era como, pues ahora esto es un Whole Foods Fue como un Whole Foods pero ponía Ballard Market Cometí el error de no poner Ballard Farmers Market Entonces, pues nada, nos llevó a un establecimiento que se llamaba así Y para colmo, el mercado de los sábados es el de South Lake Union No el de Ballard, el de Ballard es los domingos Total, que me hice yo la pista de un lío Y al final no hemos ido al mercado Porque no había mercado No hemos ido a una todavía Y nada, hemos venido aquí al Petco A coger unas cosas para Gigi Y luego teníamos que hacer compra en Whole Foods Y aprovechando que está aquí Whole Foods Como que muchos tienen cafetería adentro Voy a entrar a cogerme una barrita y un café o algo Porque estoy, o sea, es que son ya las 12 y media, eh Me anda cómodo ahora desde las 10 y cuarto Así que nada, me voy a coger algo aquí Y después volveremos a hacer compra aquí O no sé si iremos al que está cerca de casa No sé cómo lo vamos a hacer Vamos a coger algunas cosas para esta noche cenar con Sim Ring en nuestra casa Pues hemos invitado a más gente Pero están todos ocupados Trabajan algunos, otros no En fin, vamos a ver qué cogemos Y yo estoy pensando en coger un trozo de pizza Porque total, la hora que es y todo Aquí estamos en la puerta de Whole Foods Comiendo pizza y café Así que bueno, es como mitad desayuno, mitad comida Vamos a ver, voy a comprar una galleta de chocolate Porque él quería dulce Y al final le convenció para que comiese pizza Y así ya aguantamos hasta la cena, ¿no? La verdad es que no es muy difícil convencerme a mí para comer pizza Está muy buena además, ¿verdad? Está buena La pizza más polémica de toda la historia Es haguayana Piña y bacon Hay un montón que la critica, tío Pero después siempre está en todos los sitios Y siempre se vende Es que me la he pedido como siempre en Margarita Pero con piña también me gusta ¿Soy del team pizza con piña o del team pizza? Yo la verdad es que no entiendo por qué tanta polémica Está buena Bueno y esto que me dice ¿Qué tamaño quieres de café? Y le digo, el mediano Porque he visto un vaso que era enano Creo que ese sería el del expreso Y digo, el mediano Esto es el mediano, ¿vale? O sea, hay otro más grande todavía Mira, una invitada ¿Qué buscas? No, esto no es para ti No Mira todo lo que hay ahí, Pau Mira, 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 mira Para la fiesta Qué fuerte Mira este, tipo alcatraz Me hace gracia este dinosaurio Porque a mí me recuerda el dinosaurio de Toy Story Me recuerda muchísimo allí No sé por qué No se parece, no nada Pero yo se me imagino allí así en plan loca Y el dinosaurio ese va siempre así por la serie En plan, ahhh, chillando Y no sé qué Me encanta, Pau Este sería brutal, ¿eh? Me encanta De perrito caliente Pero Pau, yo creo que esto va a estar muy trillado ¿Un perro salchicha no lo van a disfrazar de salchicha? Por eso Yo creo que por ese no iría Mirad este, qué monada de pumpkin Ay ¿Quién la llama pumpkin? ¿Quién sería Simbrín? Simbrín siempre la llama pumpkin ¿Qué pasa, rapera? ¿Qué pasa? ¿Cómo va mi niña de guapa? ¿Cómo va mi niña de guapa? ¿Cómo va mi niña de guapa? Te quiero Te quiero ¿Qué os parece la sudadera? Para el frío de Seattle, ¿eh? ¿Qué te parece a ti? Vamos a ir a la sudadera Pau, ¿qué opinas de la talla? ¿Crees que le está grande? Yo creo que no le rastrea ni nada Y le... ¡Gigi! ¡Gigi, toma! ¡Sit! ¡Bien! Guapa, mi cumpleañera Nos estamos cebando con la cumpleañera Le estamos probando todo lo que hay en la tienda A ver, Gigi, cómo te queda el chaleco Que era un chubasquero Que era lo que veníamos en un principio Lo que pasa es que no es de su talla Este es reversible así Porque en Seattle llueve mucho Y Gigi cuando está lloviendo fuera No quiere salir Y no hace pipí Aunque la saquen, no hace Y luego el problema también De meterla en casa a mojar Es que huele a perro mojado Lo veo práctico en plan Para que ella sepa Que tiene que hacer pipí Que no se moje Que no sé cuánto Porque lo que no le gusta es mojar El resto lo veo más como chuminada Una sudadera, pues bueno Para el frío Porque hay un montón de cosas, tío Hay una mezcla para hacer helado Mirad, todo esto es lo que tienen de cumpleaños Tienen estas galletas súper monas La tarta Pinzas para el pelo O sea, estoy flipando Para los perros que tengan el pelo largo Y estos lacitos también son pinzas Mirad todo lo que tienen de ropa Mirad estas galletas, tío Me dan ganas de comérmelas a mí Y voy a cogerle esto para la tarta ¡Qué monada esta! Que son de helado Son monísimas, eh Pa hoy, está de corazón Ya estamos en casa Y no sabéis qué calorazo O sea, veníamos sudando Voy a enseñaros lo que he comprado Pau va a comprarle un pañado allí Porque le ha vuelto a bajar la red Hot dogs Y hemos comprado esto De brioche Que son así como más dulces Que siempre que los vemos En plan de queremos comer ese pan Y hoy que es una ocasión especial Lo vamos a comer Esto que es tebolla caramelizada Apple sauce en azúcar Para el bizcocho Aceite de coco Que no nos quedaba Sweet potato Hemos comprado cuatro Pune de calabaza Este lleva solo la calabaza Para el bizcocho también Salchichas Para los hot dogs Un yogur griego sin azúcar Para también Para el bizcocho de Gigi Esta sudadera Que me parece monísima Nunca me ha gustado mucho Lo de los perros Que van siempre vestidos Y no sé cuánto Pero es que esta sudadera Me parecía monísima Mirad que por dentro Esta forrada Es como súper calentita Y yo que sé Para cuando hace frío Pues va tan mona Y va calentita No sé que Siempre llevamos una manta Por ejemplo En Navidad Cuando fuimos al sitio De la nieve Que parecía el pueblo De Papá Noel Ahí va congelada Y aparte ya se pone Como vibrando Así temblando Entonces pues Para esas ocasiones De nieve y frío Tiene eso Luego hemos comprado Una galletita Con forma de helado Son monísimas Y tienen como el frosting Y todo Esto no es todo para hoy Lo que pasa es que Como el bizco nos pilla lejos Pues así hemos aprovechado Este donut Porque Gigi Destroza los juguetes O sea le duran súper poco Pero se lo bebiremos igual Dando por fases Porque es que los destroza Esto para que tire Y este peine Porque Gigi Nunca soltaba pelo Y ahora está soltando Un montón Yo no sé si es el otoño Si no sé lo que es Pero suelta un montón Y ya está Me callo ya Voy a ponerme con la tarta Estos son todos los ingredientes Que se necesitan El baking soda Extracto de vainilla Apple sauce Un huevo Aceite de coco Crema de cacahuete Y puré de calabaza Yo voy a poner harina integral Pero ponía harina blanca Yo voy a poner esta Porque es la que tengo Lo he puesto aquí Para que se enfríe Pero mirad Está perfecto Y aquí acaba de llegar Pau Ha sido perfect timing Pau Porque justo he recogido yo esto Y lo he dejado preparado Para hacer el bizcocho De los humanos Aunque este Lo podemos comer Nosotros también Lo voy a probar Para saber Qué es lo que está comiendo O sea, lo único que no lleva Es miel Chiyini, abajo Abajo El bolso no Ahora iba a hacer Barana bread con apple sauce Que es el bizcocho Que hacemos siempre en Chicago Para desayunar Los que seguís el canal Ya en Chicago Os acordaréis de ese bizcocho Y he caído Que podría hacerlo Barana bread de calabaza Para aprovechar la lata de calabaza Que me ha sobrado Más de la mitad Y voy a hacer ese bizcocho Y tengo unas ganas Porque eso es típico Le pones una bola de helado de vainilla Encima Y se te va la cabeza Mira dónde se ha quedado Mía, qué bonita Con su pañal otra vez Esto cumple Te como Pues ahí hice cuatro pisos Pensaba que se le iban a salir Dos o tres No sé si habrá yogur suficiente Para Tanto esto Ah no, le han regalado a Pau Un helado en la tienda de animales Cuando ha ido por el pañal Me ha dicho No lo he visto ¿Es grande? No, es plan como un yogur pequeño Perfecto ¿No? Chiquillo ¿De cuatro o de tres? O sea, yo te diría de tres ¿Quiere? La verdad es que está buenísimo A ver si te ha caído No me ensucies el sofá A ver Buenísimo Oye tío Si te metes con la Gigi Le gusta tanto el sudadero, eh Te ha dejado perfectamente Sí, sí, sí Mira Mirad que monada Por favor Ahí voy a poner la vela Y así se ve de frente Le he puesto los pretzel Por abajo los huesecitos Y arriba su nombre Me encanta Estoy emocionadísima con la tarta Es que vi Lo que me he contado De la panadería esta de perros Que vendía tartas para perros Costaban casi 40 dólares Y es súper fácil de hacer Los ingredientes súper limpios Controlas todo lo que comes No sé, estoy emocionada Y ahora esta velita que cogimos el otro día En Walmart ¡Tachán! Me encanta tío No puede ser más ideal Es buenísima Ya hemos terminado de preparar todo Me he salido aquí a la puerta Me acabo de poner la mesa Y estamos esperando a Simri Mira que viene aquí Hola ¿Qué hay ahí? Hay comida Hay pan ¿Le damos tu regalo? ¿Sí? Mira ella Ya los tengo en la mano Mira que salto pega la tía Ven Vamos O sea que es para ella Estos colores son míos Mira Gigi Gigi Este lo he elegido yo Y ese lo he elegido Pau Adiós Mira cómo va Mira cómo lleva la boca Dice voy a trabajar Me lleva la boca a Gigi Ven Toma ¿Quiere este? No, trae el otro Venga toma Llévatelo No, no, trae el otro Corre, corre, corre Gigi Mira quién es Mira Gigi Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Yo en casa porque ha empezado a llover Tenías que ver a los tres corriendo Cogiéndolo todo Pero lloviendo en plan Que se estaba poniendo todo chorreando No gotillas ni nada Chorreando Ya no hemos comido la comida Y está ahí dormida Ahí con Simrín Y vamos a sacar la tarta De ahí lo que va a tardar En despertarse Vamos a sacar la tarta Porque aunque estamos súper llenos Yo no me he hecho dos tartas ahora Para que se queden aquí guardadas Así que vamos a ver ¿Puedes cantar feliz cumpleaños en fénel? ¿Sabes la canción? Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Gigi ¿Es esto para ti? Feliz cumpleaños Venga, blow ¿Ready? Uno Dos Tres ¿Can I let her have it? Yeah Yay Oh El mejor día Jesus Christ I've been dreaming for a year With this king This fucking king Mom and dad Finally treat me like queen I love them I'm going to shit All over their apartment later Maybe you'll throw up in bed I wasn't even hungry But it tastes like fucking peanut butter Y esto la tarda de los adultos Ya se ha ido sin ring Y aquí estamos Gigi y yo Para cerrar el vlog Gigi ¿Cómo te lo has pasado en tu cumpleaños? Y está acabado La hemos levantado Para ponerle el pañal Y mira que bien lo tiene Se ha dejado la primera Estamos aquí durmiendo Se va a quedar Rocky Hemos puesto la vajilla Una secadora con las toallas Porque pusimos la lavadora Antes de que llegase sin ring Y nada Se ha quedado todo súper limpito Para mañana ya ir a la compra Y hacer el meal prep Para toda la semana Y ahí tengo ropa Que he sacado de la secadora también Así que mañana toca Día de eso De preparar comida De doblar secadora De recoger un poquito Para empezar bien la semana Espero que os haya gustado un montón Compartir con nosotros este día Yo la verdad es que he estado súper feliz Y aunque a veces eso Me sentía como No sé Pues que piensas Que la gente puede pensar Que es ridículo Que celebre es esto Que no sé qué Yo misma Antes de tener allí No entendía en plan La gente que era así con los perros Y pues no sé No entendía ciertas cosas Le decía a Pau Al no tener mucha gente alrededor Rollo amigos Familia Lo que sea No sé El tener para mí Bueno para Pau también Pero sobre todo para mí Que es como mi mayor compañía Gigi Que está todos los días conmigo Y que no sé qué Me hace tan feliz Que digo Es que por qué no lo voy a celebrar ¿Sabes? Porque aparte Yo que sé Que a veces las pequeñas cosas Como estas Se encuentra mucha felicidad Y no cuesta ningún trabajo ¿Sabes? Pues no sé Que a veces se dan por hecho Pues eso Tengo un perro Y lo doy por hecho O tengo amigos Y lo doy por hecho O tengo a mis padres cerca Y lo doy por hecho Y no sé Si a mí algo me ha enseñado Estar lejos de casa Es que no doy nada por hecho De hecho cuando voy a España Es como que intento aprovecharlo un montón No decir que no a ningún plan Y con Gigi lo mismo Hace su cumpleaños Y pues no voy a dar por hecho Que la tengo Y punto No Pues lo celebro Y pues no sé Igual que celebro mi cumple O el celebro el de Pau O celebro cualquier cosa Que se celebre con los amigos Con las familias En caso de bueno No me pongo sentimental Que espero que os haya gustado el vídeo Que si así me dais un super like gigante Y le dais otro super like gigante A Gigi Que nos dejéis en los comentarios Cuál ha sido vuestro momento favorito Del vlog Y que os suscribáis al canal Para no perderos los siguientes vídeos Y que yo os mando un beso enorme Y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós